Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornet de Estados y esto es Minecraft, estamos a día de mods. Día de mods, y ya entre a poco los horarios van a cambiar, ya os explicaré el nuevo horario y demás. Y bueno, vamos a empezar con este mod que la verdad que me ha gustado bastante, pero bastante me parece súper curioso. Y empecemos. ¿Estás cansado tú realmente cada vez que encuentras una maldita aldea tener que hacer esto? Sube, cabrón. Ah, que no sube, eh. Ahí está. O sea, tener que hacer esto y tener que llevar a tu aldeano desde la aldea hasta tu casa para hacerte una maldita granja, no mola, o sea, es súper asqueroso. Pero bueno, esto ya se acabó, ¿de acuerdo? No tienes que volver a hacer esto, eh. Tú eres feliz desde que tienes vacas y con el trigo puedes hacer esta pequeña maravilla. No, fuck. Ahí, estupendo. Que las vacas vienen contigo y hacen hijitos es maravilloso y estupendo. Vale, bien. Ya después de haber superado este pequeño base de inicio, vamos a pasar al siguiente. Es un mod que lo que va a añadir es que a los propios aldeanos tú los puedas guiar con esmeraldas. Me parece súper útil, ¿de acuerdo? Para llevártelos a tu poblado. Ué, todos aquí, muy bien, muy bien, muy bien. No le vas a dar de comer la esmeralda, pero sí que están locos por tener una. Mira cómo vienen, pero vienen corriendo, o sea, dan miedo. Mira, sus ojos son verdes ahora. Verdes como la esmeralda. Son timadores todos ellos. Estafadores. Personas crueles. Y viles, pero ahora mismo les podrás tratar como ganado. O sea, podrás hacer con ellos lo que quieras. ¿Eh? Ahí, muy bien, muy bien, campeones. Así, me gusta. Narebudos. Muy bien, después de esto, también podrías hacer esto. O sea, si ya de por si odias al propio aldeano, sabes que te caen mal. Tienes una granja enorme de aldeanos y tienes un montón. Podrás fardar y putearles. Y fastidiarles. Perdón por el taco que he dicho. Ya sabéis que nunca suelo decir tacos. Pero en este caso, uy. Uy, uy, uy. Se me ha ido de las manos. Se me ha ido de las manos. Venid todos. Venid todos. Mira, mira. Tengo algo para ti. ¿Esos son los aldeanos listos? Sí, son a los aldeanos listos. Se me ha ido de las manos. A ver. No vienen, no vienen. Uy, perdona. Lapsus. Del momento. Lo siento ahí. Está bien. Ahí. ¿Vienes? No vienes. Estos son los listos. Interesante. Y tú eres la última especie. Te quedarás ahí solo. No podrás ni acostarte con ellas. ¿Hola? Vale. Ya está. Perfecto. Esto es básicamente el mod. La verdad es que está explicando un poco aleatoriamente de la forma más rando que se me ha ocurrido. Porque si no iba a ser muy corto el vídeo. Pero vamos. Espero que te hayas reído. Y hayas pasado un buen rato. Y nada. Dale a like. Suscríbete. Y mañana más y mejor. Hasta luego. Hasta luego.